Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo Que os traigo la caja del mes de marzo de fantasía de Bobo Box Que bueno, yo ya he abierto la de Misterio, no sé si la habré subido antes o después que esta Y traen novedades Bueno, viene así Y nos trae una notita que dice, esta nota que dice Stop, ten calma, todavía no es momento de abrir todos estos paquetitos Comienza leyendo el sobre, de lo contrario Bobo Box nos hace responsable de que esta experiencia fracase por comerte todos los spoilers Perder la paciencia es perder la batalla Me encanta porque, bueno, Misterio viene en negro y Fantasía viene en azul Supongo que yo romántica no compro pero vendrá en algún tono rosa Vamos a abrir Lo primero de todo queremos darte las gracias Monserrat por 8 motivos Por apoyar a esta pequeña empresa comprando nuestra suscripción realeza Para los que no lo sepáis, de cada temática hay 3 temáticas, misterio, fantasía y romántica Hay 3 tamaños, que van desde un tamaño pequeño hasta uno grande Y varía el número de regalos que puedes ir abriendo a lo largo de la experiencia Mi caso en este es la realiza Y aparte de los regalitos que trae para abrir al principio del libro Tienes otros 9 regalos para ir abriendo a lo largo del libro Dice Por volver a vivir esta experiencia a nuestro lado Por amar la lectura igual que la amamos nosotros Por hablar con nosotros y hacer que te sintamos más parte de esta familia Por seguirnos en redes sociales Por tus vídeos de Youtube Saben que los vais subiendo Por ayudarnos a mejorar dándonos tu opinión siempre que puedes Por simplemente confiar en nosotros Lo segundo que vamos a hacer es contarte un montón de novedades que traemos de la mano de la primavera Nos hemos dado cuenta de que esto de los grupos de Telegram está muy parado y no nos mola Porque nos encantaría que todos los que formáis parte de esta pequeña familia Que nos apoyáis y nos ayudáis a seguir hacia adelante Compartíais la experiencia Así que hemos incluido unas bobadas Que esperamos que os hagan sentir un pelín más parte de esto Que estamos creando todos juntos Lo primero que vamos a hacer es crear un grupo de Telegram de verdad Uno general En el que queremos que esté todo el mundo que quiere participar activamente en este proyecto En este grupo realizaremos las votaciones de los libros del mes siguiente Seréis los primeros en saber los libros que han salido ganadores Y os contaremos todas las cosillas que hagamos Os pedimos que nos ayudéis a que esto salga hacia adelante Participando ahora mismo No somos mucho Pero nos encantaría que esto fuera una familia Bueno, ya estoy en el grupo Y sí que es verdad que nos piden un montón de propuestas Hay votaciones y nos dicen que el libro van a salir los meses siguientes Dice La segunda novedad es que hemos decidido que todos los meses habrá un club de lectura En el que comentaremos todos juntos la lectura La ficha del club de lectura con el grupo y las fechas os viene incluida la caja Aquí podremos comentar el libro, ponerlo a parir y ponernos a especular sobre hacia dónde girará el mundo No tenéis ganas, si el grupo no acaba de convencer os traemos otra novedad Los participantes de este club de lectura tendré la suerte de poder realizar al final del club un cuestionario En el que el ganador se llevará un código descuento El ganador será el más rápido y el que más preguntas correctas responda Yo seguramente participaré, aún no lo sé, depende de las fechas Pero bueno, ya es por darle un poco de agilidad Dice Como última novedad os traemos un cambio Hemos cambiado nuestras velas maravillosas Las cuales siguen en venta en nuestra página Por unos Melch increíbles Melch No sé qué es Melch A ver si lo encuentro No sé Qué son Melch Olores Algo para fundir No sé si serán Ceras para fundir O que Que llenarán vuestro hogar Con una forma Tematizada el libro Esperemos que os encante Bueno, dejad Las novedades a un lado Y dice las instrucciones Llead esta carta Muy bien, porque ya estás en ello Levantad todos los papalajos que tienes encima Sin manchar toda la casa Que tampoco hace falta Vamos Ya se me han caído Ya no se han ido las instrucciones bien A ver Vamos a abrir aquí Voy a enseñar la caja Para que veáis Cómo viene montada A ver Abrí una bolsa transparente Que te hemos dejado Porque sí Porque eres tú y tú lo mereces Siempre suele traer chucherías Dice Mmm Polen y dulce Delicioso polen Ah no, calla Que son chuches Viene así Nos trae un chicle boom Nos trae un palote Me encantan los palotes Una piruleta Una cosa que me encanta Las moras Yo siempre pedía moras Cuando íbamos a algún sitio Un tip es Que dice que trae Un color único Y trae dos clips Uno de corazón Y otro con forma de Sobre Vamos a ir quitando esto Desenvolver el libro Estate atento De un tonco te das una hoja Déjala para más adelante Desde el libro Viene todo envuelto En este papel verde Con puntitos A ver Bueno, no sé por qué se cortó Pero bueno No había acabado de De abrir el libro Así que Vamos bien A ver El libro es La ciclopedia De las hadas De Emily White Bueno Y como siempre Nos trae la forma A la que lo queremos leer La fichita Y bueno Trae aquí La fecha del club de lectura Con las fechas A ver si Me da tiempo A empezarlo A ver Qué más hay Abrir los regalos Que estarán indicados Que puedes abrirlos Ahora mismo Los hemos envuelto Para que no te Hicien spoiler Del libro Que te esperaba A ver Que te vas por aquí A ver Tenemos este Tenemos este Y tenemos este Así que vamos a abrir Este pequeño Supongo que serán Pegatinas Efectivamente Os las voy a enseñar Si soy abierto Claro Esto de abrir paquetes Y cosas Se me da fatal Tenemos bueno El logo De Bobo Box La portada Del libro Y luego estos Que supongo Que tendrán que ver Con el libro En sí Ahí Esto me encanta A ver Que vamos apartando Tenemos también Esto Que suelen ser Marca páginas Activamente Son dos Por una parte Este Que viene Con la portada Y este Que viene Con una parte Con este paisaje Y otra Que es este Y luego Tenemos esto Que supongo Que serán Los Mets Claro Ahora lo entiendo En el de Misterio Ya os digo No sé cuál voy a subir Antes Me extrañaba Que no viniera Vela Pero claro Es que lo han cambiado Por estos Mets A ver Viene Así Y viene Así Por dentro Esto supongo Que será De esto De cera Oler Huele genial Que pones A calentar En un calentador De estos No sé Cómo se llaman O derretidor O lo que sea Y se van Derritiendo Y dejando el olor Luego Qué más Eh Bueno Luego ya se Escoger Y demás Y una cosa Que han cambiado Que no lo comenté En la caja De misterio Es este Sobre Que antes Venía Que lo teníamos Que dejar Para abrir Al final Y es una Explicación Del contenido Que nos va Detallando Cada regalo Que es Porque sí Que es verdad Que según Ibas abriendo Regalos Había algunos Que no sabías Que era Lo habréis visto En alguno De mis vídeos Y claro No lo sabías Hasta el final Y la gracia Es que lo sepas En el momento Así que esto Lo podemos abrir E ir viendo Regalo a regalo Que es cada cosa Así que Hasta aquí El vídeo Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta Suscribáis a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí